... Tenemos una nota más, hasta que no estamos hasta la una de la tarde, vamos a tener una nota más interesante de actualidad con lo que está pasando no solo en la Argentina, sino que en el mundo. En el mundo, ustedes ya saben, ya han visto lo que es los últimos días de Donald Trump siendo presidente. Esto es hasta el 20 de enero. Le quedan exactamente ocho días de presidente a Donald Trump y se habla del impeachment. Se habla del juicio político. Es increíble, ¿no? Me suena todo raro, realmente. Realmente, juicio político para los últimos ocho días, que no sé cuánto le sacarán, si lo llegan a hacer, le sacarán seis horas, más o menos, de presidente a Donald Trump, que se le podría haber hecho un juicio político por muchísimas cosas a Donald Trump durante toda su estadía en la Casa Blanca. Ahora es un poco, me parece, pegarle en la cabeza a alguien que está herido, pero, bueno, vamos a ver. Digamos, es algo que es festejado, ¿no? Por todas las ideas que llevó Donald Trump en el mundo, por todo el peligro realmente que llevó Donald Trump en el mundo. Es algo festejado, pero me parece que ahora es un poco con sabor a nada o sabor a poco. Pero vamos a hablar de este tema. Justamente esta era el entre para tener una nota más que interesante, porque lo que está haciendo Donald Trump, lo que hizo ya lamentablemente en sus últimos suspiros como presidente de Estados Unidos, ayer se dio a conocer que Estados Unidos volvió a declarar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Parece increíble, esto de esta lista lo había sacado Barack Obama, recordemos en el 2015, cuando en su histórica visita a la isla, y ayer un casi ex-presidente ya de Estados Unidos, Donald Trump, firmó esto en sus últimos minutos como presidente. Para hablar de este tema vamos a hablar con una excelente periodista cubana, se me está, ahí está, excelente periodista cubana, que es Margarita Pecora, miembro de la Unión de Cubanos Residentes en Argentina, y periodista cubana, que va y viene y conoce mucho el tema. Margarita, acá en Radio Rebelde te saluda Nahuel Bianchi, ¿cómo estás? Hola Nahuel, un gusto saludarte, enorme placer a vos y a toda la fiel audiencia de tu programa, a darte las gracias además por esta invitación. El nombre del programa me recuerda mucho a mi país, el verano eterno, de modo que van también dirigidos mis saludos a mis compatriotas desde la punta de Maicía, al cabo de San Antonio, que son los dos extremos de la isla caribeña. Y arriba quemando el sol, quema fuerte, ¿no?, en el verano en la isla. Quema fuerte, quema fuerte, siempre por encima de los 30 grados, de enero a diciembre, así que un poquito de fresco ahora en enero, pero nada, nada que impida que la gente siga yendo a la playa y andando en chor y en musculosa por las calles. Así es que eso es Cuba, el eterno verano. Qué lindo, realmente. Vamos a hablar de algo no tan lindo como es lo que contaba antes, esta declaración que tuvo Donald Trump en sus últimos minutos como presidente, que volvió a poner a la isla como estado patrocinador del terrorismo, ¿no? Si nos puedes dar tu opinión de esto y contar un poco más. Escuché, escuché la referencia que diste, y me gustaría ir un poco a la historia de Cuba, que está marcada por una relación de lucha, yo te diría que irreconciliable, de desencuentros con los distintos gobiernos estadounidenses que han ratificado con más de medio sirio el injusto y criminal bloqueo económico que impone sobre Cuba. Y todo eso por el único motivo de que el país te conquistó Fidel Castro por medio de una revolución que todo el mundo sabe, eligió el camino del socialismo y echó a la burguesía, que era la dueña de los principales negocios lucrativos que condenaban a la miseria y la esclavitud del pueblo cubano. Así que es un bloqueo comercial, económico y financiero que ha sido condenado por la mayoría de los países que han asistido a las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, pero que todavía no ha podido ser levantado. Y por eso la llegada al poder de Donald Trump significó para Cuba la ratificación de esa política hostil y agresiva contra mi país, y durante su presidencia lo demostró reforzando las medidas crueles de bloqueo de la manera más destiadada que ustedes puedan imaginar. Las nuevas maniobras de este canalla Donald Trump hoy en bancarrota moral y en retirada, lo cual lo hace más peligroso aún, están dirigidas a hacer rendir por hambre al pueblo cubano. Hay una larguísima lista de medidas de presión ampliando el chantaje financiero, amenazas sin poner sanciones a bancos, empresas y países, porque sencillamente comercian lo más mínimo con Cuba. Se ha creído el Dios Todopoderoso, el dueño del mundo, ya ven, le ha salido el tiro por la culata porque ni los republicanos ya lo quieren, le están dando la espalda después del violento asalto al Capitolio que él mismo incitó y por el cual le están proponiendo juicio político. Pues Trump, como vos estabas explicando, está haciendo en estos últimos días agónicos en su poder todo lo posible y lo imposible para ponerle palos en las ruedas al presidente electo Joe Biden para que no continúe descongelando las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, que ya había dado pasos de avance, como vos recordabas, durante la administración de Barack Obama. Así que de nadie es un secreto que Trump se dedicó a patrocinar el derrotamiento por la fuerza de gobiernos soberanos. Y recordar también que a principios de junio Washington aprobó restricciones contra La Habana, como la prohibición de viajes grupales educativos a la isla, cancelación de autorizaciones para barcos de recreo, de pasajeros, etc. Ahora, para coronar esa política de agresividad y queriendo manchar el nombre glorioso de Cuba en el mundo, ya en retirada, Donald Trump, a través de su secretario Mike Pompeo, se ha denominado a Cuba patrocinador del terrorismo mundial. Eso, a lo que vos te referías y por lo cual me pedís que amplíe un poco, es algo que nadie ni el más neófito en política internacional se cree, porque de Cuba lo que todo el mundo sabe y conoce es bondad, es solidaridad, ejércitos de médicos combatiendo el ébola en África y la pandemia del COVID, en países donde nadie se atrevió a entrar por terror a la muerte. Por eso es que varios gobiernos le han propuesto a las brigadas Henry Smith el premio Nobel de la paz. Es un contingente que ya integran más de 7.000 profesionales de la salud voluntarios y que han pasado por 23 países prestando su labor científica y humanitaria. Así es que esa es la novedad más... Sí, y dejame una cosa que también a mí me marcó mucho en su momento, además de, como estás bien contando, de los médicos que están mandando Cuba a todo el mundo, donde realmente la gente se aleja de todos esos lugares y los cubanos llegan poniendo el pecho. Además la historia, ¿no?, que tiene simbólico pero que realmente fue hermoso, de apenas empezó el coronavirus, que había unos cruceros con un montón de europeos que no los recibían en ningún país, que tenían varios infectados y que se podían morir en el barco, y Cuba, la isla de Cuba, una chiquita isla, pero muy potente, fue los únicos que los recibió y de ahí volvieron a Europa. Qué bueno que me hayas hecho recordar ese pasaje, que es un testimonio muy grande del humanismo, que no conoce fronteras por parte de los cubanos. Efectivamente, ese crucero dio señales a la isla de que estaba con personas contagiadas por el coronavirus, e inmediatamente las autoridades cubanas aislaron un lugar dentro del país para darle atención médica de primerísima calidad, porque se sabe que los adelantes científicos de la biotecnología cubana están recorriendo el mundo. Tal vez calladamente por los medios internacionales que le dan amplitud a otros laboratorios, a otros países del primer mundo, y los países pequeños como Cuba no encuentran espacios en los medios. Pero eso hizo Cuba, salvó la vida de esas personas. Y además, en medio del comienzo de la pandemia, cuando en Italia, en Lombardía, no sé si recordarás, era uno de los focos más fuertes del coronavirus, donde la gente moría por montones, ahí fue el sonriada la primera brigada médica cubana, y allí se batieron en las terapias intensivas los médicos, y salvaron muchas vidas de los italianos. La despedida que le hicieron los italianos de esa ciudad a la brigada médica cubana es algo que sacó muchas lágrimas y ha dado hasta motivo de canciones y de abrazos y de muchas anécdotas dentro de la isla, porque la verdad es que fue algo inenarrable. Cuba tiene la primerísima prioridad el combate contra la pandemia, de hecho está impulsando cuatro vacunas, cosa de la cual no se habla tampoco mucho en el mundo. Hay algunas en distintas fases de desarrollo, pero la más avanzada es la denominada Soberana 02, que este año va a poder empezar a inmunizar a toda la población cubana. Les recuerdo que Cuba tiene una población de 11.338.000 personas aproximadamente, y es, a pesar de su posición geográfica rodeada de mar, de los pocos países que le están exigiendo a los visitantes rigurosamente para entrar por las fronteras, un PCR negativo y le realiza otros estudios en el interior ya de la isla antes de que tomen ellos contacto con la población. Así es que no cesan las búsquedas de fármacos para combatir el COVID en Cuba. De hecho, aprobaron recientemente un medicamento que se llama Nasalferon, que son unas gotas nasales, que destruyen el coronavirus y se las dan no solo a los visitantes extranjeros, sino también a los familiares que van a recibirlos en sus casas. Así es que yo creo que por todos los flancos se está atacando muy duro la pandemia en Cuba y es un ejemplo para el mundo, un ejemplo del que mucho no se sabe y mucho no se dice. Margarita, ¿qué tal Carlos? Te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Me gusta saludarte. Justo te iba a preguntar por esto que vos ya dijiste, ¿no? El desarrollo de las cuatro vacunas, este último desarrollo del Nasalferon, que es un ejemplo y lo primero que uno piensa es, bueno, ¿cómo hacen, no? ¿Cómo hacen para desarrollar todo esto que acá no se puede hacer? Y otro de los ejemplos es que tienen, por lo menos hasta el sábado pasado había 14.000 infectados, 148 personas fallecidas y, más allá de que se lamentan las pérdidas, la pregunta es, bueno, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para controlar esta pandemia allá? Bueno, por eso te digo, porque la primer prioridad, primero que hay política estatal y la primera prioridad de un país que tiene un modelo de reparto equitativo, de un modelo social inclusivo, la primera prioridad es la salud pública, que ha sido una de las divisas de la Revolución Cubana, que la ha defendido a toda costa. Y viene de atrás, de muchos años atrás, el desarrollo de la biotecnología, la búsqueda cuando ya el país se sintió aislado, incluso cuando cayó el muro de Berlín y el campo socialista y la isla quedó al pairo, quedó aislada totalmente. Ahí fue cuando Fidel Castro dijo, hay que crear un contingente de investigadores para crear nuestros propios medicamentos, ya que no llega ni una aspirina desde Estados Unidos por el bloqueo. Hay que crear medicamentos de la flora, de todo lo natural que tenemos en la isla. Incluso se fue a los libros del Ejército Libertador Cubano que utilizaban plantas medicinales para curar las heridas en combate. Todo se revisó, todo se puso en marcha y surgieron las primeras vacunas en Cuba contra la poliomielitis. Incluso hay una vacuna contra el cáncer de pulmón que hasta Estados Unidos llegó a comprarla. Y después de eso no sé qué rumbo siguió porque se enfriaron las relaciones después que terminó el mandato de Barack Obama y subió este demente que es Donald Trump y volteó todo lo que se había avanzado. Pero las vacunas vienen de mucho antes, por eso es que tienen como que el camino ya adelantado en la creación de nuevas vacunas. Utilizan ya cosas ya descubiertas, ya probadas, sobre todo en el sistema respiratorio, que es lo que ataca precisamente el coronavirus. Así es que son cuatro vacunas que una de ellas ya se va a empezar a producir con Irán en un convenio que recién firmaron y por eso está el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump fundamentalmente, lleno de ira porque está tratando de manchar el nombre de Cuba ligándolo a Irán y diciendo que Cuba patrocina el terrorismo cuando en realidad lo que está tratando es de, con ese país, hacer una suerte de trabajo en conjunto para poder hacer medicamentos. Así es que la cifra de fallecidos, te cuento, te puedo actualizar, hay 153 durante toda la pandemia y la cifra de los contagios en la actualidad son 431. Según el último censo de población, ya les conté, son 11.338.000 personas, así que esta cifra de fallecidos de 153 palidece cuando se compara, por ejemplo, con la de la Argentina, que estamos superando más de 43.000 o 44.000 los fallecidos, pero también está en correspondencia con los más de 44.000.000, 43.000.000 de habitantes. Y ahí quería llegar, Margarita, porque vos, recordemos que, si bien sos cubana, estás acá en Argentina. Sí, con la verdad. Y, ¿cómo ves, cómo ves en nuestro país donde estás vos? ¿Cómo se trató el tema de la pandemia? ¿Qué comparación haces? ¿Cómo ves las cosas acá? Bueno, yo hago la comparación desde mi perspectiva y viendo los gobiernos anteriores, el último, por ejemplo, de los cuatro años de terror que se vivieron con el macrismo, si hubiera estado el macrismo junto por el cambio en el poder en estos momentos, yo creo que esta cifra hubiera cuadruplicado en la cantidad de fallecidos, porque esa administración no tenía la salud en prioridad. Se cerraron muchos hospitales, y, bueno, todo el mundo sabe cómo se desfinanció la salud pública, sin embargo, con este nuevo gobierno que es una coalición, ya sabemos que ha afectado entre sus integrantes a personas que no tenían el mismo color político, del peronismo, del justicialismo, pero este gobierno ha tomado medidas muy tempranas y sabemos que cuando inició la cuarentena cerró el país, cerraron los aeropuertos, cerraron los vuelos y se aplicó una cuarentena bastante rígida. Yo creo que eso evitó desde un comienzo que la cifra de fallecidos ahora fuera mayor, que el país no fuera uno de los tres primeros lugares como lo es hoy Estados Unidos en primer lugar, como es Brasil, entre otros. Yo creo que la política que se ha estado implementando es correcta y la llegada de la vacuna, la muy polémica vacuna de Sputnik V es totalmente plausible porque no se pueden negar los avances científicos de los rusos. Nosotros tuvimos los rusos en Cuba muchísimos años y sabemos del rigor científico con que ellos realizan todos sus descubrimientos científicos, no solo en el campo espacial, en todos los sentidos de la medicina, de la industria, de la petroquímica, de la prospección geológica, minera, son muy, muy detallistas en todo y sabemos que cuando dicen que tiene un alto porcentaje de efectividad de esa vacuna es porque la tiene. Así que yo en lo personal estoy desesperada porque me llega el momento de ponerme la vacuna y si me dieran a escoger diría que me pongan a Sputnik. Muy bien, nosotros estamos exactamente en la misma. Margarita, se nos acaba el programa pero te agradecemos mucho por cómo nos detallaste y nos describiste toda la realidad cubana perfecto. Bueno, y te agradecemos por estos aires frescos de asiento cubano que nos diste acá al mediodía en Radio Rebende. A ustedes muchas gracias, soy yo la que me siento realmente complacida por esta invitación así que les deseo que terminen felizmente este programa. Gracias. 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 Gracias.